Buenas, mi nombre es Curmi Soto, soy de nacionalidad boliviana. Tengo una maestría en letras y artes por el Económago Marciperiado de Unión y actualmente me encuentro cursando el doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid. Mi investigación se encuentra a medio camino entre la historia y la literatura y se centra en un personaje específico. El escritor potosino Julio Lucas Jaimes, nacido en 1840 y fallecido en Buenos Aires en 1914. Aunque su vida y su obra no carecen de interés, pues él gozó de mucho prestigio durante su carrera, ambas han sido muy poco estudiadas y se lo conoce principalmente por una colección, por una serie de tradiciones muy aplaudidas sobre su ciudad natal, la Villa Imperial de Potosí, y publicadas en la ciudad de Buenos Aires el año 1914. Sin embargo, a través de esta investigación, me gustaría demostrar gracias a sus andanzas cómo se fueron formando y consolidando numerosas redes intelectuales y políticas en la región. Así, siguiendo sus pasos en Bolivia, Perú, Argentina y brevemente en Chile, podemos reconstruir sus relaciones con importantes escritores y hombres de estado que revelan estrategias muy propias de las élites letradas de aquel entonces. Entonces, Julio Lucas Jaimes se ganó su prestigio muy temprano y fue muy conocido como un publicista, o como otros dirían en la crítica, como una pluma suelta. Y también se haría conocer por su vena satírica. De hecho, yo creo que esa es su principal, su principal característica. Y sería famoso con el sobrenombre de Brocha Guarda. Con este seudónimo, él brillaría en la lima desde la década de 1870, al lado de personajes tan diversos y tan fuertes como el escritor Ricardo Palma, el magnate Dionisio de Erteano o políticos de la línea de Nicolás de Piero. De hecho, este último, en realidad, no solamente era muy amigo, muy cercano a él, sino que se transformaría incluso en su compadre, demostrando la importancia de estas relaciones en aquel entonces. Asimismo, su palestra en el poderoso diario pierolista La Patria lo haría un enemigo temido por propios viajeros. También tuvo una participación importante, diríamos, en la guerra del Pacífico, en particular durante las batallas de Chorrillos y Miraflores, que eran en enero de 1881. Él sería agarrado, sería tomado preso en febrero, la primera semana de febrero del 81, por el ejército chileno y sólo se salvaría de ser ejecutado por su condición de prestigioso escritor. Sin embargo, para este trabajo en específico que voy a realizar en el marco del IFEA, me gustaría centrarme en un aspecto muy, muy, muy concreto de este tipo de escritura, que es su relación intrínseca con la política. Así, en efecto, digamos, Julio Lucas Jaimes irrumpe en la vida pública de los países donde se va a residir en momentos muy definitivos de modernización. Entonces lo encontramos en 1870, como decía Lima, y en Bolivia durante la década de los 80. ¿Y qué tienen en particular estos dos periodos para estos países? Es que en ambos lugares comienzan a instalarse sistemas de partidos. Así, me interesa entonces ver cómo la literatura fue parte íntegra de estas nuevas dinámicas de poder. Y no sólo a través de periódicos, sino también a través de la formación de círculos literarios y otro tipo de asociaciones intelectuales que muestran cómo se fueron relacionando todas estas personas. Entonces, para esta ocasión me gustaría, sobre todo, trabajar los años 1882 y hasta 1889, que es el último momento en el que Julio Lucas Jaimes va a residir en Bolivia antes de irse a Argentina, donde pasaría el resto de su vida. Entonces, en este momento, el país está saliendo de la guerra y debe reinventarse, al mismo tiempo que las élites deben recuperar sobre todo su legitimidad. Entonces, Jaimes va a ser un aliado estratégico definitivo del Partido Conservador y más que un amigo, va a llegar a ser un compadre de figuras como Aniceto Arce o Mariano Baptista Caserta. Entonces, planeo concentrarme en estos años para evidenciar los mecanismos de poder mediante, por supuesto, la publicación de periódicos, pero también mediante otro tipo de documentos que no ocuparon tanto la crítica, sobre todo epistolarios generados de...